...que lleva y trae esperanza, gente, es una forma segura, barata de viajar y muchísimas localidades del interior, si no todas, se lo necesitan. Sus chicos se van a estudiar el domingo, vuelven los viernes. Ese es el servicio que acabamos de inaugurar, después de reinaugurar, después de muchos años de funcionamiento. El intendente decía que había muchos chicos que no conocían el tren, de hecho estas vías estaban abandonadas por una concesión privada. ¿Fracasaron las privatizaciones de los trenes? Sí, sí, por lo menos en larga distancia no tuvieron el menor interés nunca. No íbamos a tener trenes directamente si no era por la actitud que en su momento tuvo el gubernador Dualde de retener los trenes para la provincia y crear la empresa ProAires, que es la que está montando esto, es una empresa de la provincia de Buenos Aires, una empresa del Estado de la provincia de Buenos Aires. Mire, si no hay un pueblo y un gobierno dispuestos a regular y defender lo que debe ser una empresa privada que presta un servicio público, cotidianamente, el capital sabe para dónde ir, sigue la ley de menor esfuerzo y de mayor rentabilidad. ¿Pasa lo mismo con la energía? Eso no coincide con la gente, pasa lo mismo con la energía. Pasa lo mismo con la energía. Si no se hubieran puesto ahora altos derechos de exportación al gas, se hubiéramos seguido exportando gas sin ninguna transformación. Es un negocio de abrir el stock, abrir el pozo y sacar y exportar directamente por un caño, así no tiene ningún mérito. Y es un negocio de stock, a ver si se entiende. Si hay precio, abro y dejo pasar. Si no hay precio, ni siquiera exploro. Entonces no podemos dejar en manos de esa mentalidad lo que es vital para millones de argentinos. El gabinete de Bonarín se analizó la problemática de la energía. ¿Se mantiene que no va a haber cambio de horario? Y no sé si tiene que pensar alguna otra medida para este sector. No, tenemos ya tomadas algunas medidas de restricciones del uso de electricidad en las dependencias provinciales. Por ahora nosotros nos ajustamos, por un decreto mío nos ajustamos a seguir y cumplir de una manera ordenada el plan que la Secretaría de Energía de la Nación, si el Ministerio de Infraestructura, disponga para este invierno. ¿En gobernador está previsto que se retire de la legislatura el proyecto de creación de las policías comunales? No, entra a la legislatura para quedarse. No lo retiramos y estamos dispuestos a conversar con todo el legislador y las modificaciones necesarias porque siempre hay más opiniones. Y es un tema que va a ensayar después de muchísimos años, más de un siglo, la provincia de Buenos Aires. Entonces, las policías dirigidas por el Intendente. Una jornada de paro, importante por lo que sabemos, y va a haber miércoles, jueves y viernes de la semana que viene. ¿No hay arreglo con los gremios? ¿Qué pasa? Ayer tuvimos tres horas de conversación y discusión con los representantes de los gremios del Estado más importantes, no todos, y yo les dije lo mismo que les voy a decir a ustedes, que la provincia de Buenos Aires, en el Estado actual que tiene las cosas, sin haberse sentido satisfecha por haber cobrado lo que entiende que la Nación le debe, no está en condiciones de dar un aumento como el que se pide.